Salimos Mira, mira, todos bien agarrados Ya agarrados, son las agarradas de seguridad Vivéis por delante, comenzamos Suave y poquito a poco Y empezamos Por lo bajito, chiquilla Para poder ser pulido, mira, mira Con el suave, el suave Mira, mira, con el moti-moti-moti Se pone, se pone Quédate, la gama, se pone Vamos a ver Con donde te vas de altura, eh Con donde te mas altura, para el cuerpo Así Toma que toma Con la infelita de fresa A la atira , David y Presidente Venga, y vamos a dar otra patente a Tutu, ¿eh? Otra movida de medita más, tengo paso mucho, ¿no? Y ahora sí que sí. Vamos a hacer un postranchino. Vamos a hacer una pequeña paradida. Y nos vamos a ir a la máxima sensación. A la máxima conciencia del vértigo. Venga, a la caída libre. Perugui, sin paracaídas. Vamos. Vámonos con la obra. Vamos a ir a la máxima. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los grandes, como los ganidantes! ¡Mémonos! ¡Ben orador, tío! Y ahora sigue así ¡Vamos a ver, sea mandoso para arriba para valientes! ¡Arriba! ¡Que no te lo van a ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Five, four, three, two! ¡Ayúdolo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!